Continuamos de Frente con la Comunidad. Ahora, vamos a hablar un poco de... Muchas personas aquí no han querido cambiar su forma de poder directamente votar acá porque no creen en los políticos locales. ¿Cuál es la opinión de Geraldo WT sobre los políticos locales? Bueno, primero gracias por el reconocimiento que nos hace en cuanto a la trayectoria nuestra y nuestro compromiso comunicacional. Yo considero que es un asunto de la cultura política dominicana. No les interesa que el dominicano adquiera lo que yo denomino empoderamiento. El empoderamiento que tú tienes cuando vive en un lugar, trabaja para ese lugar y le deja resultados económicos a ese lugar. ¿Cómo sucede con todo el que vive aquí? Esto es una sincronía cultural. Aquí hay poca gente que se ha de aquí. Yo creo que la falta de una campaña educativa que conquiste al que vive aquí, que se mudó aquí a sentirse representado, la falta de esa campaña ha sido la que ha incidido en la desafección que existe en el dominicano que está radicado en Verón, Punta Cana. Yo creo que es de doble vía, pero el punto se convierte en muy crítico cuando las necesidades fundamentales que tiene esta sociedad no está encontrando apología, no está encontrando defensa, porque no hay un pueblo al que le duela. ¿Tú sabes cuántos votos reflejó la ciudad turística de Punta Cana en las recientes elecciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Catorce mil y tanto de votos. Catorce mil y tanto de votos. ¿Y tú sabes cuál es la realidad de la demografía de Verón, Bávaro, Punta Cana? La real. Bueno, el último censo registró noventa y cuatro mil viviendas. Algo, un asunto que yo no entiendo, ¿eh? Sí, sí. Un censo te dice que hay noventa y cuatro mil viviendas, pero que lo que viven aquí son como cien mil personas, o ciento cincuenta. Y tú dices, venga acá, vive una persona en cada casa. En cada casa. Por sentido común, la media de una casa son tres, cuatro personas. Mínimo, mínimo. O sea que la realidad habitacional de Punta Cana, Bávaro, la demografía es de más de trescientas mil personas. Cuando en una sociedad, cuando en un pueblo te viven trescientas mil personas, pero solo votan diez mil, catorce mil, hay una falta de empoderamiento. Hay una falta de interés por ese pueblo. Pero no nos quejamos de los huecos, no nos quejamos de la falta de salas de hospitales, no nos quejamos de la falta de agua potable. Aquí la gente se está bañando con estiércol. Sí, correcto. Escúsenme, que yo, ¿verdad? Que no te enseñan este hecho. Es muy cierto. No, no. Aquí se hizo un estudio que ojalá y no se revele nunca. Porque tumba la plusvalía de Verón Punta Cana. Pero aquí hay residenciales en lo que, hay una importante compañía que no voy a mencionar porque no se anuncia aquí, pero ellos tienen una empresa de purificación del agua. Correcto. Ellos trabajan el agua, la tratan. E hicieron estudios en diferentes sectores, en diferentes barrios. Y aquí hay residenciales que tienen más de un setenta y tres y setenta y siete por ciento de heces fecales. Sí. Sí. Porque este es un suelo poroso. Claro. Esto es un suelo de roca poroso. Entonces, lamentablemente, la falta de desalinización de las aguas, que es un proyecto que está en carpeta para lograrte agua potable, pero aquí hay una fuente acuífera grandísima. Correcto. En los Ojo Azules, ¿cómo que le dicen? El Lago Azul. ¿Cómo se llama? Ollo Azul. Ollo Azul. Que me dicen inclusive que ahora están construyendo las residenciales arriba también. Pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Entonces, si tú te pones a pensar en necesidades tan fundamentales como esa, pero no hay un pueblo que salga. Aquí el pueblo, ¿quién? El pueblo aquí es Georgie. Sí. El pueblo aquí es Chiquitico, el pueblo aquí es Felipe, el pueblo aquí es María Villapleibo, el pueblo aquí es Débora. La gente que siempre alza la voz. Correcto. Esa es la gente en Verón, Punta Cana, que son los que llaman a los programas, se quejan, pelean, la... Pero los que producen, los que compran villas, los que compran casas, aquí hay gente haciendo... Los que invierten. Aquí hay gente invirtiendo millones. Millones. Empeñando su vida desde la madrugada hasta la noche para pagar una casa o un banco. Correcto. Pero no cambian su cédula. Sí. Sí. Para votar aquí. Sí. Entonces, no puedes tú exigirle a un ayuntamiento. Entonces, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, ve acá, ya lo que hay son 100 mil personas, síguele mandando los 3 millones y medio de pesos. Claro. Y nos tiene como que somos 54 mil personas. Sí. Entonces, si se diera realmente una legítima empatía con el lugar en el que la gente diga, mira, yo voy a cambiar mi cédula, yo voy a votar en Verón, Punta Cana. Y aquí hay 100 mil votos, 150 mil votos. El gobierno está cada rato recorriendo los barrios que tú llamaste ahorita, que tú dijiste que vengan a Friusa, que vengan aquí. Al gobierno no le interesa eso porque el gobierno dice, pero aquí con 5 mil pesos hay un síndico, ¿para qué vengo yo para acá? Sí, sí, es cierto. El gobierno no recibe como que ese apoyo. Porque recuerda que este es un país populista, presidencialista, y te dice, bueno, Caberón, Punta Cana, la ciudad turística más importante de mayor inversión, 57 mil habitaciones hoteleras, la mayor desarrollo inmobiliario, pero nada más votan 10 mil personas. ¿Qué hago yo con ir a molestar para allá? Es cierto. Yo creo que es un llamado, es una campaña que tiene que comenzar tú, que eres una figura influyente de diferentes medios, que tiene que comenzar Tavera, que tengo que comenzar yo, que tiene que comenzar Domingo Jiménez, que tiene Fernando Placeres que comenzarla, que tiene Franklin de la Cruz que comenzarla. Los medios de comunicación, tomarnos como misión, que la gente se concientice, porque los políticos no lo van a hacer, no les conviene. Que la gente se sienta comprometido. No, porque lo digo y cierro. Aquí, con 10 millones de pesos, tú te haces alcalde, con 15 millones, un día de las elecciones, entonces tú dices, bueno, es más fácil comprar 3 mil votos que comprar 100 mil, porque 100 mil personas votando, ¿cómo tú la compras? Entonces no les interesa a los políticos de Verón, Punta Cana, que la gente cambie su cédulo. Sí, definitivamente. Ya como que vamos a cerrar, Gerardo, quiero, antes de hacerte una pregunta, ya con el tiempo que tiene lo que es la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, ya como te desenvuelve en lo que es este mundo de la comunicación, que es muy difícil, aunque la gente no lo entienda y no crea que es así, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en este mundo? El atravesar por muchas cosas, el tener que enfrentarte incluso a muchas cosas. Cuéntame un poquito de eso. Mi principal reto, lo más difícil. Sí, sí, claro. Wow, yo creo que la ambición desmedida de sectores empresariales y políticos que no quieren el genuino desempeño comunicacional, quieren representantes, quieren quienes defiendan sus intereses, y te lo digo con desaliento, gente que debería sentirse orgullosa de ver comunicadores como Luis Miguel, como usted, como yo, que desde la madrugada hasta tarde de la noche estamos trabajando por ofrecerle a la ciudadanía comunicación de calidad. O sea, ustedes están haciendo una televisión de calidad, la televisión que ustedes hacen, casi ni en Santo Domingo, buen léxico, buena preparación, capacidad de argumentación, estudio, pero Verón Punta Cana es un coliseo en el que ciertos sectores macroempresariales y políticos de alta alcurnia no les interesa eso. Quieren tener defensores, quieren tener gente que les defienda sus intereses y que cuando ellos los necesitan, si no, tú eres una cabra loca, si no, tú eres un alarmista, si no, tú eres una persona difícil de controlar. Ese ha sido mi mayor desafío. Lograr cumplir ya nueve años como comunicador independiente con un periódico digital, un periódico impreso, un programa de radio y televisión y de redes, con una nómina que pago yo, yo creo que algún día, quizá dentro de 100 años, cuando ya mi hueso esté en blanco, alguien lo reconocerá, pero es inclusive llegar a llorar. No quiero que nos vayamos ya que incluso lo mencionamos y me interesa mucho saber tu opinión sobre Cholitín. Rafael Verón Durú Cholitín para mí ha demostrado ser ahora mismo el líder político de la provincia de la Altagracia. Tú me dirás por qué. Ganó una senaduría a contracorriente, una senaduría perdida, una senaduría que el PRM no iba a ganar, le ganó a una figura que tenía cuatro años siendo el diputado más votado. Cuatro periodos. Cuatro periodos consecutivos y por tres mil votos le ganó. Yo me atrevo a decirte que fue Cholitín que ganó, no fue ni siquiera el PRM. De hecho, el PRM puso a Cholitín porque pensó que no tenía la senaduría. Eso es algo que yo me atrevo a decir, que él no lo va a decir, pero yo me atrevo a decir que esa senaduría la ganó Cholitín. Y fíjate cómo inicia su gestión. Yo hace tiempo que no lo veo, pero yo creo que Rafael Verón Durú Cholitín está dando cátedra a lo que es un real político que se reinventa. Porque después de haberse ganado todos los líderes del PRM de enemigo que no querían saber de él, después todos trabajaron para él, supo ganárselo. Entonces fue una mutación, un reto. Hizo piruetas que de repente te dicen el tipo es un político. Y dejó a quienes realmente tenían toda la de ganar en el sótano y casi desaparecieron. Ahora, pero puede haber preocupación de que conocemos la historia de Karina, ¿ok? Karina Aristi. Y otra vez, de una manera u otra, Cholitín, sortar esto y volver a permitir a Karina volver a lo que ya conocemos que Karina hizo y no hizo. Por eso te digo que Cholitín demostró ser político, porque Cholitín pudo haberle dicho al presidente de la república, no, yo me quedo en la alcaldía, voy a pelear a mi alcaldía. Él pudo haberle peleado, pudo haberse ido a la fuerza del pueblo, pudo haberse ido al PLD, pudo haberlo hecho por el BIS que se lo ofreció. Fue por el BIS que él ganó la alcaldía y le ofrecieron otra vez. Y él pudo haberlo hecho. Sin embargo, él dijo no. Mucho salto, mucho asunto, déjame yo quedarme tranquilo y hacer una carrera política. Y no fue él quien le dio paso a Karina. Fueron las circunstancias. Había un momento de vulnerabilidad emocional, un voto póstumo, amable a Ariti Castro. Pero acuérdate que aquí el que se muere, bueno, puede ser un desgraciado. Y tú el que se muere, pobrecito. Entonces, Karina recibió, yo creo que la herencia más importante que pudo haberle dejado su padre, que va más allá del dinero, la bomba de gasolina, los dealers y todas esas cosas, fue la oportunidad de redimirse ante la provincia de Altagracia. Dieciséis años que fueron los más desgraciados de la provincia. Dejó a blanco y negro a Higüey. Y tiene la oportunidad ahora de reinventarse y reencausarse. Yo creo que Karina ahora tiene que ser creativa y elevar a Higüey a turísticos. Si Karina fuera otra, mira, se olvida de todo, del mundo. Busca asesores hasta internacionales que tenga que buscarlo. Y se encausa en la misión de elevar a Higüey a municipios turísticos. Que creo que tiene toda la ley. Tiene el turismo religioso, tiene el turismo gastronómico, tiene el turismo ecológico. Karina tiene la mayor riqueza que tiene el turismo en el mundo. Porque todo el que va a España busca playa. Y ahora mismo es uno de los más visitados. El cual debería aprovechar y demostrar en este transcurso quién es Karina. No quién fue su padre. Quién fue su padre. Ni quién ni... Realmente darse a conocer. El reto de Karina está en ser creativa. Y aquí tenemos un error. La gente cree que el turismo es playa, nada más. Hay todo lo contrario. El turismo en Punta Cana, por eso es que mucha gente dice que está en pañales. Sí. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene la zona turística? La zona turística tiene como mayor desafío, a mi juicio, políticos con intención, no con ambición. Ok. Aquí hay una ambición de poder y de dinero muy fuerte. En el que fíjate bien cómo es que los políticos aquí se respetan. Si ya tú construiste tu villa, entonces tú mereces respeto. Si ya tú tienes una casa en el VILAX, entonces ya tú eres bueno. Sí. Porque aquí lo bueno... O si te compraste la última yipeta. Si te compraste la última yipeta. Entonces, aquí se necesitan políticos con un genuino sentimiento humano, social, que digan, ojalá y sea con temor de Dios que es suficiente. Sí. Temor de Dios. Eso es lo que falta. Aquí los políticos ni les interesa a Dios. Bueno, en campaña van a las iglesias. Sí. En campaña van a las iglesias. Pero gente con temor de Dios que vea el gran desafío que tiene un Verón Punta Cana, que hoy día es capital del turismo, pero que a cómo va, yo no creo que en 20 años lo seamos. Señores, de verdad que, Geraldo, queremos agradecerte y extender la invitación aquí con Dios, porque de verdad hay muchas cosas de que conversar con tu persona. Y de verdad que nos gustaría volver a invitarte para que conversemos sobre muchísimas otras cosas importantes, porque también pasa que nosotros los comunicadores a veces muy poco estamos aquí delante de poder expresar también y dar la oportunidad de no solamente hablar solo, sino que sientan que nos estamos apoyando unos con otros en los enfoques que queremos realmente. Porque muchas personas nos ven a nosotros, esto es lo único que están haciendo porque consiguen muchos comerciales o ganan dinero en esto y posiblemente no le prestan atención a lo que ahora nos, yo escuchándote, igualmente la señora Leonela estoy seguro que estará de acuerdo en muchas de las expresiones que tú traes, que a veces uno ve, uno habla posiblemente de los mismos temas, pero en como tú lo presentas o como lo podemos presentar cada uno de nosotros en conjunto, hace que el público tenga la oportunidad de ver panoramas de lo mismo, pero en otra forma. Hay mucho miedo, hay mucho miedo. Tavera me preguntó qué ha sido lo más difícil que yo he enfrentado y yo le dije, o sea, es pelear contra un sistema estructural en cuanto a empresariado y política, que si tú no estás con ellos te jodiste, porque inclusive llaman a los amigos, tú me tienes un anuncio, entonces tú estás apoyando a fulano que es enemigo mío, quítamele el anuncio. Entonces esta es una zona en la que los comunicadores están atrincherados, los comunicadores, los periodistas y que lo sepa el mundo, en Bávaro Punta Cana, están secuestrados. Si tú estás conmigo yo te apoyo y si tú no estás conmigo te jodiste. Aquí inclusive a mí en momentos difíciles de mi vida, difíciles, me pusieron la mano en el hombro y me llegaron a decir te voy a sacar de Bávaro Punta Cana, te vas a tener que ir a la capital, o sea, y llamaron gente, no le ponga anuncio, no le ponga anuncio, no le ponga anuncio y la gente oye a sin anestesia toda la mañana, la alegría, la cosa, pero el desafío de hacer comunicación independiente, yo sé que es en el mundo entero, pero en Punta Cana el desafío de hacer comunicación independiente es heroico, es para mártires. Totalmente, totalmente. La gente realmente detrás de cámara no sabe lo que pasa. Solo nosotros que estamos y vivimos en este mundo sabemos, pero yo en lo personal definitivamente, después de haber escuchado todas tus respuestas, todo tu conocimiento, otro nombre no podía caberle a tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que te felicito y sabes que este es tu casa y de verdad nos son encantadísimos de que regrese otro día. Gracias, un honor para mí, me avisan para mandar a lavar uno de los trajes porque venir donde ustedes, boté elegancia, es un poco preocupante. Luis Miguel, de verdad agradecerte tu honra, tu reconocimiento y disponerme a tu orden para todo aquello en lo que pueda necesitarme, porque de igual manera, de hecho cuando hablamos de este programa, yo dije, yo soy muy tímido para ir a programa. La gente que oye a uno, pero no sabe a veces lo tímido que uno hay para hablar de él. Sí, sí, sí. Pero yo dije, no, es que Luis Miguel es una persona que me merece mucho respeto, mucha entrega, porque es una persona realmente genuina y sana. Y yo creo que es lo que necesita nuestra sociedad. Definitivamente. Muchísimas gracias nuevamente, nos vamos a ir a unos comerciales luego de despedirnos con nuestro amigo y colega, Gerardo WT, regresamos en unos minutos. Esta es la línea para...